...de insumos médicos, pañales y televisores al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Asimismo informó que próximamente será inaugurada la unidad de deonatología del centro asistencial, esto para brindar atención especializada a los recién nacidos. Para más de 18 pacientes, niños que nacen prematuros, que tienen ciertas patologías que ameritan estar acá en condiciones óptimas como lo merecen nuestros tesoritos merideños. El día de hoy también estamos haciendo el aporte y materializando lo que es lo que hemos venido invitando a los diferentes sectores privados de nuestro Estado, el acompañamiento de la comunidad china, el acompañamiento de la comunidad árabe. Ellos vienen a hacer hoy una donación importante, más de 6.000 pañales nos está haciendo hoy la comunidad china, están haciendo también Corpo Salud, está haciendo donación de medicamentos, se están haciendo también aparte por Farmamérida, dotación de medicamentos, la comunidad árabe nos viene a hacer junto con el gobernador del Estado, la dotación de todos los televisores del piso 7, un piso inaugurado hace dos semanas que necesitaba una herramienta para el entretenimiento de nuestros niños y hoy se va a materializar gracias a la suma de voluntades de los merideños, de las merideñas y de toda la población del Estado de Mérida. Recientemente aperturamos la rehabilitación de lo que fue el piso 7, que es el área de hospitalización pediátrica, 33 camas de hospitalización de los diferentes servicios pediátricos. De igual forma, recientemente culminamos las tres emergencias gracias a ese apoyo que también nos dio la ministra y que el ciudadano gobernador en articulación, culminamos y también dotamos la semana pasada. Y actualmente pues estamos reimpulsando en conjunto con la presidenta de la Fundación del Niño, a la licenciada Gairimar, el ciudadano gobernador del Estado, lo que es el área de neonatología. Estos son espacios necesarios e importantes para atender a nuestros recién nacidos. Nos movilizamos al Estado Miranda porque vecinos de los bloques del sector 27 de febrero recibieron recursos a través del programa Mi Edificio Se Levanta, que ejecuta la alcaldía del municipio Plaza. El alcalde del municipio Plaza, Freddy Rodríguez, entregó recursos bajo el plan Mi Edificio Se Levanta en la urbanización 27 de febrero de Guarenas. Fueron beneficiados los bloques 35 y 25. Rodríguez aseguró que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes comunidades, brindando este apoyo a la propiedad privada horizontal. Hoy estamos acá en el bloque 35 de la urbanización 27 de febrero, entregando unos recursos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Recursos que van a servir para la reparación, la recuperación del ascensor de este edificio. Hay cientos de personas que diariamente tienen que subir hasta nueve pisos, van a lograr poder resolver, solventar dicha situación con estos recursos. Debo destacar que este es un programa muy bonito, llamado Mi Edificio Se Levanta, que está destinado a apoyar a los condominios, está destinado a apoyar a la propiedad horizontal. Es un aporte que nos realiza nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Héctor Rodríguez, y nosotros apoyamos obviamente con nuestros recursos también, para que de esta forma podamos llevar grandes soluciones. Ya hemos dado respuesta en más de 30 edificios. Rodríguez informó que los condominios interesados en recibir recursos a través de este programa Mi Edificio Se Levanta deben acudir a la alcaldía para tomar en consideración sus solicitudes. Los proyectos aprobados se hacen a través de asambleas de propiedad.